Alex Piñeiro, Tao Tattoo es uno de los cuatro finalistas de esa mesa final de aquí de Alicante del Estrellas Poker Tour. Hola Alex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ves? Bien, bien, sí, sí, cómodo, cómodo en la mesa. ¿Te lo esperabas? No, no me lo esperaba, no me lo esperaba. ¿No sobre todo porque nos comentas que principalmente juegas online? Sí, sí, online solo. Pero también habías estado en algún torneo de estas características. Hago un torneo de esta semana pequeño de aquí, pero no tan importante como este. ¿Cómo ves a tus oponentes? Fuertes, fuertes y duros. ¿Estás nervioso? No, 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 luego sentado en la mesa estoy tranquilo. Eres de Alicante, tienes 43 años y bueno, esperabas que ibas a terminar jugando al póker de esta manera porque comenzaste hace cinco o seis años, me comentabas. Sí, pero niveles pequeños, tranquilo y más por hobby. ¿Cómo te ha parecido este torneo del Estrellas? ¿Cómo lo valoras? Muy bien, muy bien. La estructura, muy jugable, muy jugable porque los torneos semanales que se hacen aquí son muy turbos y enseguida andas con 10 ciegas, pero no, este es muy jugable, me gusta, me gusta mucho. ¿Esperabas este nivel? Esperaba nivel fuerte, pero sí, sí, sí. Es duro, es duro, no me esperaba tanto. ¿Qué estrategia vas a seguir un poquito? Depende de con quién me cruce, porque ya los tengo a más de uno calados, entonces depende de con quién me cruce, más tallo, más agresivo, ya veré. Ya lo tienes todo pensado. Sí, sí, sí. Dependiendo de con quién me cruce ya sé cómo voy a actuar, sí. Eres tatuador profesional, ¿no? De ahí lo de Tao Tattoo. Sí, 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 es el nombre de mi tienda. Si ganas, ¿qué te vas a tatuar? Ah, pues mira, no lo había pensado, pero algo me tatuaré, sí, sí, sí. ¿Dónde? Me quedan ya pocos sitios, pero ya buscaré algún sitio para tatuarme, sí, sí, sí. Bueno, pues si necesitamos unas clases de póker o un tatuaje, te llamamos. Muy bien, muchas gracias. Y muchísima suerte. Espero que alguno de vosotros, cuatro españoles, dejéis muy alto el pabellón. A ver si es así. Nos marchéis de Póker 10, hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!